La Solis Pasa Tírame en dos Si no te esprou en dos Tírame en tres Si no te esprou en tres Tírame en cuatro ¿Cuál será el patre? Tírame en tres L'odijos de matí Bona rosca per a mí L'odijos de vesprada L'odijos de vesprada Bona rosca encanxalada Bona rosca encanxalada Ous del finestró Bastonaes a vetor Bastonaes a vetor Ous de la finestra Bastonaes a la mestra Tírame en tres Tírame en tres Recuento, recuento de así de mal Latte y late, ¿cuál será el batre?